¡Larcaron! El clásico Asociación Uruguaya de Propietarios de Sangre Pura de Carrera, Grupo 3. Sal a enseñar el camino del número 1, Latemaquiatto. A tomar un cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera el 3, Shine Guy Idol. A la cabeza por dentro el 2, Querido Benja. A dos cuerpos por fuera corre el 7, Quilero. Al piescueso abierto lo hace el 8, Tupungato. A medio cuerpo por dentro el 5, Sad Manor. A tres cuartos de cuerpo por fuera el 9, Yogo Rápido. A un cuerpo por fuera lo viene siendo el 10, Apache Cat 2269 los 400 iniciales. Enfrenta a los últimos 850 de carrera. El 1, Latemaquiatto. Un cuerpo y cuarto, lo sigue el 3, Shine Guy Idol. A medio cuerpo por fuera corre el competidor número 7, Quilero. A la cabeza por dentro el 2, Querido Benja. Por fuera lo viene siendo el número 8, Tupungato. Un cuerpo y cuarto abierto corre el 10, Apache Cat a medio cuerpo. Por dentro corre el 5, Sad Manor. Ingresaron en la recta final. 500 metros para el disco, siempre el 1, Latemaquiatto. Dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera el número 7, Quilero. Por dentro lo viene siendo el competidor número 2, Querido Benja. Abierto el 10, Apache Cat en los últimos. 250 para el disco, el 1, Latemaquiatto. Un cuerpo de ventaja, lo sigue el 7, Quilero. Tercero por fuera corre el 10, Apache Cat en los últimos. 150 para el disco, se desprende nuevamente el 1, Latemaquiatto. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue Quilero. 50 metros para el disco con la monta de Fernando Ciro. Libera el 1, Latemaquiatto. Gana el clásico Asociación Uruguaya de Propietarios del Sangre Pura de Carrera. Grupo 3 y cruzaron el disco. Gana el clásico Asociación Uruguaya de Propietarios del Sangre Pura de Carrera. Gana el clásico Asociación Uruguaya de Propietarios del Sangre Pura de Carrera. Gana el clásico Asociación Uruguaya de Propietarios del Sangre Pura de Carrera. Gana el clásico Asociación Uruguaya de Propietarios del Sangre Pura de Carrera. Glatte Macchiato es el ganador de esta competencia clásico Asociación de Propietarios del Sangre Pura de Carrera. Estoy con su entrenador Ricardo Colombo, segunda vez en la tarde cargado de premios te vas hoy. Sí, hoy fue un lindo día. La verdad que sí, a pesar del frío, para él fue bárbaro. Bueno, este es diferente de lo que hablábamos anterior. Este sí es un caballo que es muy regular y que lo hace cada día mejor, lo hace muy bien en todas sus competencias. Sí, este caballo siempre fue un caballo que tuvimos en grande concepto. Y en la última carrera tuvimos un pequeño contratiempo, no fue una carrera normal para nosotros. Y hoy realmente demostró que es realmente un caballo en serio. Claro, hoy retoma lo que venía haciendo. Tenía tres competencias ganadas de forma consecutiva. Hasta la anterior hoy retoma. Sí, yo creo que ahora son siete carreras o ocho carreras con seis victorias, ¿no? Seis en nueve. Ah, seis en nueve. Está ótimo. Entonces, es un caballo que realmente demuestra ser un caballo apto a los grandes premios acá. Y estamos muy contentos, muy contentos por la gente de ATR, por el señor Aluillo, por todo el staff ahí, mauro y todos. Y un caballo que esperamos siga a mayor. Bueno, esperemos entonces. Muchas gracias. Felicitaciones, Ricardo. Muchas gracias.